Loco, ¿sabes lo que pasó en tu vida? O loca, lo que sea Dejaste de soñar, loco Dejaste de soñar Dejaste de soñar Y cuando uno deja de soñar se interrumpe todo Yo sé, yo sé, por ahí tienes problemas Por ahí esto, por ahí lo otro Por ahí la vida se te hizo Un mejunje miserable Yo lo sé, yo pasé por ahí Dejaste de soñar, loco Dejaste de soñar Dejaste de pensar que Finalmente Los problemas son superables Pueden aparecer como unos enormes monstruos Como un enorme obstáculo Que te va a liquidar Pero todo se puede, loco Todo se puede cuando hay esa actitud de optimismo De decir, sí se puede, loco Claro que sí Pero dejaste de soñar, loco Dejaste de soñar, ahí está el problema Te venías preguntando Qué pasó con mi vida Cómo pegué la vuelta de los 38 De los 45 Cómo superé los 50 Y mira mi vida, carajo No la veo No la veo Dejaste de soñar, loco Dejaste de soñar Dejaste de soñar Dejaste de soñar Dejaste de soñar Mucho la filosofía Ahí se pelea la gente Whitman, Dewey Tantos autores Americanos, americanos Y habla mucho sobre el Rorty Richard Rorty Sobre el pragmatismo West Y discute mucho el tema de la democracia Cómo el pragmatismo es un poco el sustento La base fundacional de la democracia Pero siempre 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 En el filósofo americano Siempre Por más que sea Un sujeto A veces nihilista Siempre está esa capacidad de soñar Esto es lo que me gusta de De América Así la llaman los americanos a su país Por eso se le dice americanos Americanos Ahí vienen los americanos Decían los italianos En la segunda guerra mundial A pesar de todo Los filósofos americanos A pesar de estar tan peleados Aquí no existe nada de izquierdas y derechas Y derechas y izquierdas Aquí o eres Eres un liberal O eres un Un conservador ¿Ok? O eres liberal O eres conservador No existen otras cosas Aquí no hay mejunjes raros O eres liberal O eres conservador Pero a pesar de todo A pesar de todo No importa cuánto se peleen No importa Quien caiga primero Quien se levante Nada, nada No importa nada No dejan de soñar No dejan de soñar Los gringos No dejan de soñar No dejan de soñar No dejan de soñar Loco Dejaste de soñar Dejaste de soñar Dejaste de soñar No te preguntes más ¿Qué pasó en mi vida? ¿Dónde la cagué? ¿Dónde la cagué? Ahí la cagaste, loco El día que dejaste de soñar Yo soy Miguel Ya regreso con otro video Chau, chau Adiós